Muy bien, nos encontramos con el presidente del Consejo Deliberante de la Generalidad del Bolsón, Raúl García. García, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Bueno, finalmente venció el plazo para aquellas entidades o organismos públicos o privados que quieran hacer uso de la palabra en la audiencia sobre el presupuesto anual, ¿no? Sí, estamos con el tiempo hasta las 14 horas, digamos, del día lunes. Está previsto la inquietud, la pueden acercar y, bueno, retirar el presupuesto desde el mes de entrada del Consejo Deliberante, entidades o particulares. Y, bueno, el viernes se hace la audiencia pública en la cual van a exponer consideraciones sobre el presupuesto y, bueno, son unas 7 u 8 entidades que hasta el momento han hecho este retiro y, bueno, han pedido estar en la audiencia pública. Esto deja una lectura bastante pobre de lo que le interesa realmente a la localidad. Digo, el intendente sostiene que hay 30.000 habitantes y tan solo 7 personas se interesan de lo que puede llegar a pasar. Sí, o entidad, digamos. Quizás hay muchas otras personas que utilizan a estos interlocutores como válido y también es aceptable. De todas maneras, hay algunas personas que quisieran hacer el último día del momento de la audiencia, hacer alguna consideración, lo pueden hacer, o sea, se registran y tienen 5 minutos como para participar de esta audiencia pública. Después de estas consideraciones, el Consejo en una sesión tiene que abocarse a tratarlo y, bueno, este es el presupuesto que vamos a tener para este periodo de 2008. ¿Cómo influye que todavía estemos ya entrando en mediados de marzo y no haya presupuesto? Bueno, en definitiva se usa, se prorroga el 2007 hasta que no tengamos aprobado el otro. Como estamos en el principio del ejercicio, no hay inconveniente. Estos inconvenientes sucederían a partir de mitad de año, si se quiere, de no haber tenido un presupuesto ya aprobado. Pero, digo, para todo el 2008 la Municipalidad del Bolsón no tiene planificado obras, crecimiento en servicios, porque si están usando el mismo presupuesto del año pasado, hablan las claras de que no hay previsión de gasto. Es verdad, incluso, que también este nuevo presupuesto ingresado por el área ejecutiva vamos a tener algunas modificatorias porque no hay ampliaciones de servicio para redes, no hay muchas previsiones en ese caso. Y, como usted dice, no hay, en rasgos generales, obras que consideremos grandes para un municipio en desarrollo con la población que tenemos. Pero, bueno, yo ya he hecho algunas consideraciones sobre conseguir un presupuesto pobre de 14 millones solamente. Creo que es uno de los más bajos que hay en todos los municipios de la comarca. Y, bueno, eso es lo que hay. Yo quisiera creer que, bueno, es austero y que tengamos fe en que los diálogos con los entes provinciales puedan estar incrementando este presupuesto, si se quiere, con algunas partidas o alguna obra no prevista y también del área nacional. Muchas de estas obras podrían estar, quizás, siendo financiadas. Yo lamento que no se le hayan presentado a las áreas correspondientes estos pedidos ya formales porque, ustedes saben, siempre las administraciones públicas comienzan en marzo ya con los fondos destinados a todos los lugares. Y Bolsón tiene un presupuesto muy bajo para esto. ¿Cómo están cobrando los sueldos los concejales? Porque, teniendo en cuenta que están cobrando con el presupuesto del año pasado, el año pasado eran tres concejales menos. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, se hace uso, digamos, del fondo anual. Este fondo, si se siguiera usando de esta manera, repartido en siete, creemos que tenemos cuatro meses sin fondo. Pero esto se salva, como decía yo, porque este presupuesto nuevo va a salir en breve y se plantean problemas cada vez que hay una prórroga de presupuesto y después de seis meses, digamos, de ejercicio, sí vendrían grandes inconvenientes. Pero estamos todavía con la salvedad de poder hacer esto, así que no hay inconvenientes. ¿Confían, entonces, en que en el próximo, transcurso del próximo mes se puede estar solucionando el tema del presupuesto? Sí, no solamente con el área del consejo, sino todas las entidades que están pendientes de hacer alguna inversión necesaria para comenzar la etapa. Y, bueno, por eso nosotros nos vamos a abocar. Y decimos que los tiempos del tratamiento de este nuevo presupuesto no fue por tardanza del Consejo Liberante, sino fue por un retiro del área ejecutiva en su momento. Y hoy estamos cumpliendo los plazos previstos en la carta orgánica para hacer la audiencia pública y después sentarnos a tratarlo en una sesión de consejo. Así que esos son los pasos que nosotros dimos y por eso se tiraron a este mes de marzo.